La abria perdida, ahora el sector derecho, descargando por banda, era hasta ir a nada, buscaba acompañarse en los serviditos de ex. Regresa por eso, con espalda y certifica con serviditos de ex. En su puesto, los partidos de noviembre, tuvo que a trecho en el tío, le dará a tercero, y en la regresa, el titular por banda. Fuera, pelota para güera, huy, la hace el fin, no va a meter, güera, güera sigue, el de nadie, ¡hue el arquero! No, 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 no. Se abrió, sí señoras y señores, se abrió, la vuelta del gol, el primer en el partido, así se origina la jugada, gola con chinguea, y la define, con el rebote, que lo suelta, y aparece aprovechando el toque de cabeza de Ferreira, por Antonio Robinson, goceo, goceo, goceo para el Estados Unidos al Salvador. Sí, por donde en el primer tiempo se encontró un mejor Estados Unidos en ataque por el lado izquierdo de Salvador, Timotibuea se inventa una muy buena jugada, remata de buena forma, muy bien, el portero de Salvador, pero eso es lo que dice acompañar la jugada, llegó un lateral, llegó Ferreira.